El amor El amor No solo son palabras que se dicen al azar Por un momento y sin pensar Son esas otras cosas que se sienten sin hablar Al sonreír, al abrazar El amor El amor El amor El amor El amor A veces nunca llega porque pasa sin llamar Se va buscando a quien hablar Y a veces cuando llega, llega tarde Porque ya hay alguien más en su lugar El amor El amor El amor El amor El amor Es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar Es no decirse nada El amor El amor El amor El amor El amor